Buenas tardes, soy Eva Aguilar de ADEA Recursos Humanos. Estamos iniciando la búsqueda de un controller analista para el área de recursos humanos de un destacado despacho de asesoramiento legal situado en el centro de Barcelona. Su ámbito de actuación es a nivel nacional e internacional. Colaborará estrechamente con el Departamento de Recursos Humanos en tareas de análisis de diferentes indicadores, presentación de resultados, así como en tareas propiamente de selección, formación y desarrollo. Si aportas alto nivel de inglés y catalán, experiencia con Excel y PowerPoint, así como motivación por formar parte de un entorno internacional, haznos llegar tu currículum a eaguilar.com o a través de nuestra web www.adshr.com. Gracias, un saludo.